Un joven de aproximadamente 20 años de edad murió la madrugada de este miércoles luego de recibir una potente descarga eléctrica. El fallecido desatoraba unos cables que habían sido jalados por un juego mecánico que remolcaba en compañía de otras personas. Todo ocurrió al filo de las 12 de la madrugada sobre la carretera El Salto y la calle San Pablo en la colonia San José del Verde del Salto, cuando el juego mecánico atoró en un nudo de cables como los tantos que abundan en la zona metropolitana de Guadalajara. El joven subió a la parte alta del juego desarmado y al momento de intentar liberar la atracción este recibió una fuerte descarga al tocar cables de alta tensión. Luego de electrocutarse este cayó de una altura aproximada de tres metros, quedando inconsciente sobre la rúa en presencia de los hombres y familiares que acompañaban en el vehículo de rastre. Tras varios llamados a los números de emergencias, al lugar arribaron paramédicos del municipio sin que pudieran hacer nada por salvar la vida de este joven, al que se le apreciaban huellas de la descarga y ya no contaba con signos vitales. En el lugar hubo una nutrida presencia de elementos de la comisaría de El Salto, quienes fueron agredidos verbalmente por familiares que en su desesperación y angustia reclamaban el tiempo que la ambulancia había tardado en llegar. Sin embargo, la muerte del joven habría sido casi de manera instantánea tras la fuerte descarga eléctrica. Finalmente, el cadáver de este hombre fue llevado a la morgue de la ciudad en espera de practicarle al necropsia que marca la ley y que pueda ser entregado a sus familiares. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna